¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay gente que quisiera tirarse al agua Que siquiera se le bote el pantalón Hay otro tan iluso que se ilusiona Con un mundo en que no haya desilusión Tan loco aquel que quiera volar Buscando un sitio al lado del sol Tan loco aquel que quiera tu corazón Y en todo otro su color En cada rayo del sol Se quema aquel que quiera tu corazón Tan loco aquel que quiera volar Buscando un sitio al lado del sol Tan loco aquel que quiera tu corazón ¿Quién coloca su color en cada rayo del sol? Si quema aquel que quiera tu corazón ¿Quién coloca su color en cada rayo del sol? ¿Quién coloca su color en cada rayo del sol? Y en cada rayo del sol Ay, que se veía el Dios Ay, que se veía el mar Ay, que se veía el mar